Ante la desolación de un pueblo afectado por la crisis, ante el repentino éxodo de sus lugareños en busca de un porvenir mejor, la autora María Ángeles Navarro Ciordia narra la actitud tomada por una joven y su hermano, Arancha y Miquel, para frenar tal situación y conseguir que todos vuelvan a su lugar de origen, proyectando ideas y atrayendo agentes que les ayudarán a conseguirlo. Gracias por ver el video.